Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. También monitoreamos las condiciones actuales después de la advertencia de martes a jueves en el Valle de Cochela, debido a que se acerca un sistema de tormentas que ha llegado desde anoche con fuertes vientos y que se han experimentado a lo largo de nuestra región. Precisamente tenemos una cámara en vivo a esta hora en el paseo, donde se muestra cierta calma debido a este sistema de tormentas que podría impactar el valle en las próximas horas. En estos momentos los vientos con fuerza en Palm Springs, 26 millas por hora, 33 millas por hora en la ciudad de Catedral, 36 millas por hora en la ciudad de Desert Hatch.